Buenos días, mi nombre es Dominique López Acero, del curso 501. Hoy voy a presentar el trabajo de artes, actividad número 38, tarjeta del amor y la amistad. Vale, muchas gracias. Y estos son los pasos para realizar la carta. Buenos días, mi nombre es Dominique López. Hoy voy a desarrollar mi tarea de artes. Bueno, primero que todo vamos a necesitar un cuadrito, pueden hacer un más grande o un menos grande. Y yo lo utilicé ahora, de 11 centímetros, luego pueden cambiar de color. El resultado va a ser este. Pueden ver una carta bien hecha, bajita, aquí le pueden echar, digamos aquí tengo otra cartita, y la hecha, y la persona la abre. Bueno, este va a ser el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!